Ahí va, va cerrado, el cabezazo, gol de Racing de Córdoba, allí estaba Feliú cerca. Racing de Córdoba, 1, Racing de Avellaneda, 0. Vino fuerte, fue el cabezazo allí, Feliú, 1 a 0. Se cierra defendido con pierna derecha, desvía Feliú entrando, anticipando a su propio compañero, y pone el 1 a 0, una muy mala barca, observen ustedes, por parte de los defensores de Racing. Aquí va a caer la pelota, hay dos hombres de Racing de Córdoba y un artero que queda apretado contra la playa. Ahí está el número 5, lo ven ustedes, Feliú, sin duda ahora. Aquí va el centro, varios con el cabezazo, es Feliú, otra vez, gol, gol de Racing, el empate. Racing, 1, Racing de Córdoba, 1, Sarulite, llegó para el cabezazo. Y Sarulite va a buscar la pelota, como ven ustedes, mete el cabezazo, un artero un poco tapado, que no puede ver la trayectoria del balón, reacciona tarde. Y Racing alcanza la igualdad en una jugada, parecida a la que le dio el gol a Racing de Córdoba. Por supuesto, una pelota mucho más abierta, que ya había venido cerca del primer palo. Pero un cabezazo de un volante que va a buscar el balón y no se queda parado, esperando que la pelota llegue sobre su cabello. Va encarando, va, 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 el número 7, vale, pegó buscando al medio, Marquetti, solo, el cabezazo, gol, gol. Golazo de Racing, Marquetti. Racing de Avellaneda, 2, Racing de Córdoba, 1, Víctor Marquetti. Aquí nace, y muy bien, la jugada de Cámpora, desborde, centro, pasado. Llegado, qué bien, cabezazo de Marquetti. Abajo, pegadiza al palo, no hay defensa para el arquero. Y después el abrazo, un abrazo que había dejado afuera en primera instancia, a quien fue también protagonista en la jugada, con el desborde y el centro. Y Marquetti que concreta. A Cámpora prácticamente no se lo buscó como corresponde. Y el joven, cuando fue buscado, como en esta opción. Siguiendo a Muchastegui, va llegando, va llegando. Vamos a ver. Lo marcan dos, claro. Siguiendo a Muchastegui. Urruti en el medio, le gana a Muchastegui, atención, se va, se iba al arco. Al piso, marcó abajo el juez. Marcó penal. Penal. Penal que favorece a Racing de Córdoba. Desde atrás Botanich traba la pelota. Aquí tenemos la jugada. El árbitro va a estar muy cerca de la acción. Vean ustedes, lleva la pelota, la adelanta, aparece la pierna, traba la pelota y cae el jugador. El árbitro entiende que hubo infracción. Para nosotros la trabada fue desde atrás, pero sobre la pelota limpiamente. Por eso, qué duda, eh. Gasparini. Sí, el número 10. Dos a uno, ganando Racing de Avellaneda. Está en los pies de Gasparini la posibilidad del empate. El arquero es Moravec. Va el número 10, Gasparini. Se pegó, gol. Gol. De Racing de Córdoba, Gasparini de penal. Dos a dos, Gasparini. Va bien el arquero sobre su derecho, pero le pega fuerte Gasparini. Vean ustedes. Y le pasa por debajo del cuarto. Aquí lo tenemos otra vez. Toma carrera Gasparini. Mete el derechazo cruzado sobre la derecha del arquero. Otra vez. Pasó. Le doyé. Lozando en medio. A Sarulite ahora. Va llegando. Le pegó. Gol. De Racing Sarulite. Tiene Racing 3, Racing de Córdoba. Dos a Sarulite. Aquí lo tenemos. Pasó a Sarulite. Le doyé para adentro. Toque para el ingreso del número 8. Pelotazo cruzado y gol de Pastoriza. Porque evidentemente esta jugada está practicada. Y es respuesta al trabajo del técnico. Le salió una a Racing en el tiro libre. Y decíamos nosotros. Con tiros libres y tiros de esquina. El espectador tiene la esperanza de ver. Modificar el campeador. Y al menos tener alguna alternativa más interesante. Sigue el número 14. Va girando. Cerolero. Pasando atrás. Kirchfeld. Cerolero. Va Gaffarini. Pasando atrás para el cabezazo. Gol. Gol. Gol de Racing de Córdoba. Allí quedó Amuchastegui. El empate 3 a 3. 3 a 3. Allí viene el centro pasado. A espaldas de los defensores de Racing. El cabezazo de Amuchastegui. Y el 3 a 3. Que decíamos. Los dos equipos con evidentes y graves problemas. Cuando la pelota viene jugada de alguien. Aquí se eleva Amuchastegui. Y un arquero que no llega. Una pelota que se introduce en el arco. Abajo. Muy cerca del palo izquierdo. Amuchastegui. Autor del campo.